También señalar respecto a los acontecimientos de Sinapecuaro. Lamentamos, lamentable lo ocurrido ayer en este palenque clandestino, en este palenque ilegal. Y tiene que ver, también lo señalo, que estamos rompiendo con inercias del pasado y pues estamos viendo reacciones violentas precisamente por grupos de la delincuencia organizada. Hemos cortado de tajo con cualquier pacto con delincuentes. Eso ya no se da en Michoacán. Y hoy tenemos un gobierno que tiene rumbo y que no está sometido a ningún grupo de la delincuencia ni tampoco grupo social, ni mucho menos. No hay ningún acuerdo oscuro ni debajo de la mesa con ninguna asociación delictuosa. Al contrario, estamos enfrentando a todos los grupos de la delincuencia organizada que tienen presencia en el Estado de Michoacán.